Luego del accidente que se suscitó el día de ayer en Valle Nacional por el choque de una unidad de mototaxi, hasta el momento no se han deslindado responsabilidades y tampoco las autoridades han dado a conocer el resultado de la investigación, donde perdiera la vida Guadalupe Avendaño Acevedo, de 47 años de edad, además de que provocara serias lesiones en la señora Isabel Salinas Jorge, de 42 años de edad, originaria de Santa Fe y la Mar, quien había tomado el transporte luego de haber visitado a su pareja que estaba enterrado en el hospital. Mientras tanto, fue alrededor de las tres y media de la madrugada cuando dieron de alta al conductor Jorge Santiago Mendoza, de 19 años de edad, para luego ser trasladado a la vicefiscalía en la cuenca del Papaloapan, donde tendría que rendir su declaración por estos hechos, en donde perdió la vida una persona. En las primeras indagatorias, según versiones de algunos testigos, se supo que el mototaxi no estaba en condiciones de prestar el servicio, ya que no contaba con frenos, además de que era el primer día de que el conductor tomaba este vehículo desconociendo las condiciones, y también comentaron que Jorge Santiago apenas estaba aprendiendo a manejar. A pesar de la búsqueda de los presidentes de las diferentes líneas de mototaxi, estos se han negado a emitir alguna declaración y argumentan que será en la noche de este miércoles, cuando se reúnan con el delegado de tránsito Ángel Cibaja López, quien tampoco se encontraba presente para entrevistarlo, y que de esta manera diera a conocer el fondo de la situación en que se encuentran metidos los concesionarios de este tipo de servicios. Con información de Alejandro Morales, reportó Ernesto Bamboli Joven.